Ahora que esto se atrapó a todos, ya ninguén podrá decir que yo mentía. Tenho que volver, sacarlos de ahí. Nay, ayúdame. No me la primera vez que esto ocurre, a lúa vermelha esperta sabés tú. Ar no ar, auga na auga. Lúa vermelha, chamo por vos, facé de meigas como o fillo veña. Ar no ar, auga na auga. Lúa vermelha, chamo por vos, facé de meigas como o fillo veña. Ar no ar, auga na auga. Lúa vermelha.